Buenas tardes, es un placer nuevamente encontrarnos aquí en este espacio que organiza, que inventa, que otorga con tanto placer a Ana María Mayor en leer poesía en casa. Las últimas guayabas. Y otra vez, caerán los ángeles en los gallineros, pero bastará un ramo de flores amarillas para cumplir con el presagio del ala y la innovación del cielo, bendita hojarasca que se lleva, el mejor otoño del patriarca. Y voy a leer otro, otro también breve, que dice Sin embargo somos, no siempre soy yo, soy la otra, la que no puede inmolar el instinto, la que a veces existe sin los ojos, la que no distingue una lágrima de una gotera, la que corta tajos al viento. Yo y la otra, la que muerde mi palabra, la que no deja exorcizar mi furia. No siempre logro ser esta, me asusta la decadencia de la rosa, quiero ser y no puedo, me agobian los colores ácimos, de la noche, de la respuesta, a veces creo que soy, pero soy la otra, pero somos las dos. Gracias por ver el video.